Música Hola a todos, hoy estamos en Call of Duty En una partida que fue a solo sniper Bueno, tanto yo como los rivales solo podíamos usar sniper Y nada, me decidí hacer un pequeño montaje Que a ver, no es que sea muy bueno, pues es la primera vez que lo hago Pero nada, si os gusta tengo preparados más Que son, creo yo, algo mejores Pero a ver que opináis vosotros Y nada, os dejo aquí con el montaje Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Like favorito si os ha gustado Y nos vemos, chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.